¡Adiós! ¡Bien, bien! ¡Dale, Panchito! ¡Dale! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, Oroña, buena! ¡Date vuelta, date vuelta, date vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, bien! ¡Uno solo, uno solo, uno solo, uno solo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Bien! 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 Buena Brian, dale, dale Dale, dale Tranquilo chicos No es Liliano No es Liliano Dale, dale Bien Chico, bien Tranquilo Johnny Solo, solo Bien Mariano Piso, piso Bien, bien Dale, dale, dale Bien Mariano Bien Mariano Bien Mariano Bien Mariano Bien Mariano Bien, árbitro. ¡Buenas, Johnny! ¡Buenas, Johnny! ¡Buenas, Johnny! ¡Concentrado, dale! ¡Adentro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien, Pacho, bien! ¡Bien, Pacho, bien! ¡Bien, Pacho! ¡Buenas, Pacho! ¡Buenas, Pacho, bien! ¡Bien, Pacho! ¡Bien, Pacho! ¡Bien, Pacho! ¡Bien, Pacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mostrate! ¡No te apuré! ¡No te apuré! ¡Apoyate! 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 ¡Sigo Brian! ¡Sigo! ¡Una! ¡Una! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Sí! ¡Va de la marca! ¡Va de la marca! ¡Bien! ¡Volvió atrás! ¡Eh! 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 ¡Bien chico! ¡Bien! 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 Volvió atrás y estaba pisando la línea, señor. No, cuando la agarra vuelve atrás.